El 18 de noviembre Autoservicio La Quinta realizará gran inauguración en la sección de neveras con grandes descuentos para toda la comunidad barranquilla. Hola a todos nuestros clientes de Autoservicio La Quinta, queremos invitarlos mañana viernes 18 de noviembre a nuestra gran inauguración de zona de frío, donde podemos encontrar todos los productos derivados de leche y todas las carnes frías, un espacio que se abrió pensando siempre en los clientes de Autoservicio La Quinta, 26 metros Autoservicio La Quinta les abre para todos los clientes que tengan una experiencia muy bonita en la compra diaria. 30% en la sección de carnes frías, yogures, mantequilla y quesos, 20% en frutas, verduras por mercados familiares, máximo 3 unidades por referencia. Invitamos a todos nuestros clientes de Autoservicio La Quinta a la gran inauguración de la zona de frío. Aquí en Quinta 1 Torcoroma los esperamos mañana para que puedan llevar estos grandes descuentos que realizamos pensando en ustedes y un nuevo espacio que nos brindará confort al mercado. Por eso los esperamos en Autoservicio La Quinta Torcoroma, gran inauguración de la zona de frío. Todas estas grandes ofertas son pensadas especialmente para sus clientes y las podrá encontrar en Autoservicio La Quinta de Torcoroma. Recuerde que en Autoservicio La Quinta puede encontrar todos los productos que necesite con la mejor calidad y por supuesto a los mejores precios. Autoservicio La Quinta, donde su platica rinde mucho más.